Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a intentar explicar algunos conceptos complejos de Javascript, como son las closures, el funcionamiento de los objetos, las funciones flecha y el uso de this. Para eso vamos a utilizar varios ejemplos que pasaremos a comentar a continuación. En primer lugar vamos a explicar lo que es una closure. Una closure es un acceso a unas variables localizadas fuera del entorno de la función. Entonces aquí tenemos una función que se llama crearContador, emite un parámetro, parámetro n, y internamente cuando se ejecuta la función se crea una variable local a la función que se inicializa a cero y una variable localNombre que se inicializa al parámetro que le pasamos. Y esta función tiene como particularidad que devuelve una segunda función. Entonces cuando ejecutamos crearContador, cuando lo lanzamos aquí, crearContador, le pasamos un parámetro, el resultado es una función que podemos almacenar en una variable. En este caso en c1 o en c2. La función que devuelve, si nos fijamos, lo único que hace es mostrar por pantalla una cadena de texto, pero esa cadena de texto hace referencia a las variables nombre y cuenta. Ambas variables están fuera del cuerpo de esta función, la función que se devuelve, pero están en el ámbito de la función que contiene a esta función, es decir, están en la función crearContador. Entonces, aunque esta función termina, crearContador se ejecuta aquí y termina, devuelve como resultado una función, la función que devuelta sigue teniendo acceso a estas variables locales creadas en la función de llamada inicial. Como están referenciadas en esta función interna, esas variables siguen memoria y como tal se pueden modificar. Entonces este contador, cuando se ejecuta la función que devuelve, lo que se hace es que se muestra por pantalla el valor de esta variable y el valor de la variable cuenta. Y esa variable además se incrementa. Entonces, si creamos un contador C1, crearContadorC1, inicialmente la variable nombre se inicializa a C1 y cuenta se inicializa a 0. El resultado es una función que guardamos en C1. Cuando ejecutamos esta segunda función C1, se ejecuta este código de aquí dentro y se muestra por pantalla contador C1, que es el nombre que le hemos pasado, porque se ha guardado aquí. Valor actual cuenta es 0. Entonces nos mostrará C1 0. Pero cuenta se incrementa. De tal manera que si volvemos a hacer una segunda llamada, el valor de cuenta se incrementará a 1, a 2, etc. El contador C2, por su parte, lleva una ejecución independiente. Entonces aquí la cuenta es 0. En la segunda ejecución será 1. C2, la primera vez que se ejecute, valora 0. C1, si lo volvemos a ejecutar, el siguiente paso es 2. Y C2, cuando lo vamos a ejecutar, valdrá 1. Entonces, si ejecutamos la función, el ejemplo 1, vemos que efectivamente el contador, el valor actual es 0. El C1 lo ejecutamos otra vez. Aparece 1. Luego ejecutamos el contador C2, que está inicializado a 0, lógicamente. Volvemos a ejecutar C1. Y por último C2, me he equivocado aquí, perdón. Pasamos de 0 a 1. Entonces sería ese código el resultado. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Si en una función accedemos a variables externas a dicha función, aunque estén en el cuerpo de otra función contenedora, esa referencia se mantiene y esas variables se siguen, digamos, almacenando en memoria y como tal se pueden modificar. Es como un acceso a una variable global, es decir, externa a la función. Lo que pasa es que tiene como su propio espacio y cada vez que lanzamos, hacemos una ejecución de la función contenedora, creamos una nueva instancia de esa variable accesible. Por eso, dentro de C1, el valor de cuenta y de nombre es distinto a dentro de C2. Porque en cada caso se ha devuelto una función distinta con unas variables de referencia, unas closures distintas. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso para controlar el funcionamiento de nuestros programas. Pasamos ahora a ver un ejemplo, digamos, sencillo de creación de objetos en Javascript con funciones constructoras. Tenemos una función, normalmente se referencia la función constructora con la primera en mayúscula, que toma dos parámetros, marca y color, y establece las propiedades de un objeto, dishmark y dishcolor, a los valores de dichos parámetros. Luego definimos un método, por así decirlo, una variable que se llama arrancar, una propiedad de arrancar, que es a su vez una función, y esta función hace referencia a través de dish a las propiedades marca, en este caso marca, del elemento. Cuando trabajamos de esta manera, creamos nuevos objetos con new. Entonces, si vamos a hacer bar c igual a new coche, ejecutamos el constructor, internamente Javascript lanza esta función y crea un objeto nuevo, y ese objeto nuevo apunta y hace una asignación de dish a ese objeto nuevo. De tal manera que si yo hago new coche, esta función se ejecuta y devuelve un objeto, internamente la función dish apunta a este nuevo objeto que estoy creando. Por tanto, si hago bar c igual a new coche, sea rojo, se ejecuta este código y dish apunta al objeto c. Con lo cual, internamente, c.marca será coche y c.color será color, que son los parámetros que paso aquí. ¿Qué ocurre si yo llamo al método arrancar de esta manera? C.arrancar. Se ejecuta esta función que tenemos aquí. Esta función lo que hace es muestra por pantalla dish.marca. ¿Cómo funciona dish en Javascript? Dish hace referencia al objeto sobre el que se llama la función. Tenemos que mirar siempre el entorno de ejecución de la función. No en la definición, sino en el punto de ejecución. P.arrancar significa que se ejecuta esta función sobre el objeto c. Con lo cual, internamente, dentro de la función, dish apunta, el objeto dish de esta función va a apuntar a c. Como en el constructor hemos creado ese objeto c con las propiedades marca y color, dish.marca apuntará a la marca que estamos esperando. En este caso, seat. Con lo cual, muestra por pantalla. Brum, brum, soy un coche de marca seat. ¿Qué ocurre si a mí se me olvida poner dish y muestro directamente marca? Pues aquí va a funcionar también. De momento vamos a hacer la prueba. Hacemos esta prueba inicial. Ejecutamos el segundo ejemplo. Y efectivamente, mostramos marca que es seat y arrancar funciona correctamente. Si nos equivocamos y mostramos marca sin poner el dish delante, veremos que también funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque aquí lo que tenemos es un caso como en esta primera situación. Estamos accediendo a una variable definida fuera. Es decir, esto ya no funciona por el mecanismo del dish, sino por el mecanismo de las closures. O también denominado el entorno léxico. JavaScript tira a buscar una variable que no tiene definida esta función. Con lo cual accede al siguiente elemento contenedor. En este caso, la función coche. La función coche sí que tiene definida una variable marca. Pero cuidado que este marca no es la propiedad marca. Sino que es el nombre del parámetro. Es decir, el nombre del parámetro de esta función se llama marca. Y a todos los efectos es como si fuera una variable local. Entre comillas, vamos a ponerlo. Existe aquí dentro una variable local que se llama marca. De hecho, si hacemos un cambio aquí, esto lo llamamos m. Aquí lo ponemos m. Es decir, el constructor, pasamos este dato y creamos la propiedad marca. Si ahora mostramos marca, veremos que no existe. ¿De acuerdo? Marca is not defined. ¿De acuerdo? Va a buscarla, pero no la encuentra. Entonces, sí que vemos que si aquí ponemos una m, sí que funciona. Y ponemos la m, perdón. Guardo los cambios, que no los había guardado. Y ahora vemos que sí que funciona. Es decir, sead y sead. Este es primer sead es la propiedad del objeto. Y el segundo sead es el acceso a esta variable local. En este caso, m que tenemos aquí. Es decir, al parámetro. Entonces, este acceso es una closure, un acceso a través de closure, mientras que this.marca es acceso a través del mecanismo del this. This, como hemos comentado, funciona en el momento de llamar a la función. Entonces, ¿qué ocurre si yo ejecuto la función de esta segunda manera? Lo que estoy haciendo aquí es localizar la función arrancar. Ojo, que aquí no pongo paréntesis. Es decir, no la estoy ejecutando, sino que estoy accediendo a su definición. Guardo la función en una variable externa que se llama funcarrancar. Entonces, esta variable almacena esta función. Si yo ejecuto la variable, lo que estoy haciendo es ejecutar la función. Lo que ocurre es que yo espero que ocurra lo mismo. Es decir, que funcione igual. Y sin embargo, vemos que el valor es un definido. Voy a quitar esto para no liarnos. Entonces, vemos que la primera vez sí que aparece seat. Pero la segunda vez aparece un define. ¿Por qué? Porque aquí la función se ejecuta sin el contexto del objeto. Es decir, no hay un c punto, sino que directamente es la función. La función se ejecuta y no tiene una referencia a this que le hayamos dado nosotros. En ese caso, this apunta al objeto global de Javascript. Es decir, si el objeto global tuviera definida una variable, marca, funcionaría. Pero si no, no. El objeto global en los navegadores es window y aquí en node se llama global. Entonces, si yo hago global. global.this, también es una referencia, punto, marca externa, entonces veremos que sí que aparece una referencia externa. Es decir, se ejecuta esta función, no tiene una referencia explícita a this como hemos hecho antes, con lo cual la buscan en el objeto global. Si en el objeto global sí que existe esa propiedad marca, this punto marca apuntará a esa referencia global. Pero bueno, lo más normal es que no esté definida, en cuyo caso parecería como un define. Entonces podemos ver que this obtiene su valor del momento de ejecutar la función, como decimos aquí. Bien, vamos a complicar un poquillo más esto y vamos a cambiar. Vamos a hacer un cambio. Esta función arrancar, en vez de definirla como una función normal, la vamos a definir como una función flecha. Entonces el código es exactamente igual, pero arrancar está puesto con acceso a la función, o sea, de tipo función flecha. Bueno, podemos ejecutar el código de antes. Aquí tenemos un comentario. Veis ahí que yo tengo console.lock.this. Si yo muestro el valor de this en cada ejecución, veremos que aparece aquí mucha información. Pero bueno, en el primer caso, this es el objeto coche. ¿De acuerdo? El valor set, el texto. Pero en el segundo caso vemos aquí que this, veis aquí que pone global. En el segundo caso, en este de aquí, this es el objeto global, lo vemos aquí. Y entonces en el objeto global no existe la propiedad marca, con lo cual aparece como texto ese de aquí. Bien, como decía, si sustituimos la función arrancar por una función flecha en vez de una función normal, que en teoría parecería que debería funcionar igual, el funcionamiento es ligeramente distinto. Las funciones flecha no definen su propio this, con lo cual aquí dentro, en principio no debería funcionar esto. Sin embargo, sí que va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta función está definida dentro de otra función. Entonces la función coche, cuando la lanzamos aquí, crea su propio this. Entonces aquí dentro hay una referencia a una variable que se llama this. Con lo cual estamos de nuevo en el primer caso, en el caso primero, donde tenemos una función que accede a una variable externa. En este caso, la función flecha, aunque no define a su propio this, sí que accede al this de su función padre. Con lo cual veremos que funciona. En este caso, el funcionamiento no es a través del mecanismo de this, sino a través del mecanismo de las closures. ¿De acuerdo? Entonces veremos que va a funcionar. En el segundo caso, si hacemos una asociación igual que antes a la función y la ejecutamos, veremos que también va a funcionar. ¿Por qué? Porque aunque el mecanismo del this aquí no tengamos referencia al objeto de punto, da igual, porque esta función arrancar no define this. Y en este segundo caso, va a acceder igual al this de la función contenedora de la misma manera. En definitiva, si yo ejecuto aquí el tercer caso, vemos que en ambos casos sí que funciona. Recordemos que en el caso anterior, aquí no funcionaba porque this apunta al objeto global. Aquí, this sigue apuntando al objeto c, es decir, al objeto que ha creado esta función constructora. En los dos casos. ¿Por qué? Porque esta función no define el this y coge el this de manera externa a través de una closure. Bien, vamos a ir a un siguiente paso, que es que en vez de definir los métodos dentro del constructor, vamos a definirlos a través de prototipos. Tendríamos esta situación. Tenemos de nuevo una función que utilizaremos como constructora, pero ahora el método arrancar lo hemos sacado fuera, ya no está definido dentro de la propia función constructora, sino que lo estamos definiendo en el prototipo. Bien, cuando creamos un objeto en Javascript mediante new, se ejecuta la función constructora y ese objeto que se devuelve, en este caso c, hereda, no hereda, pero delega en un objeto superior, que es el nombre de la función .prototype. Javascript funciona, los objetos funcionan de la siguiente manera. En un objeto, Javascript intenta buscar una función o una propiedad y si no la encuentra, recurre al prototipo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. var c igual a new coche seat rojo. Entonces, c ejecuta la función constructora, la función constructora devuelve un objeto, el objeto se llama c, ese objeto lo relaciona a this, con lo cual, this.marca, estaríamos haciendo c.marca y c.color, estaríamos poniendo como propiedades los valores que hemos puesto aquí, seat y rojo, y ya está. Es decir, este objeto no tendría nada más que dos propiedades, es marca y color. Ahora bien, ¿por qué va a funcionar este código c.arrancar si no está aquí dentro? ¿Por qué? Javascript, los objetos están enlazados a través de prototipos. Entonces, c.arrancar, Javascript hace lo siguiente, recurre al objeto, oye, ¿tienes definida un método que se llama arrancar? No, porque solamente hemos definido estas dos propiedades. Muy bien, entonces, ¿tu prototipo, es decir, el objeto coche.prototype, ¿tiene definido un método arrancar? Sí, es este. Pues lo ejecuto. ¿Cómo funciona? Pues este método de prototipo, de nuevo, muestra por pantalla this.marca. Entonces, estoy otra vez en un caso donde estoy ejecutando una función a la que he llegado a través del mecanismo de prototipos y esa función la ejecuto en un contexto, objeto c. Luego, internamente, this me va a apuntar al objeto c. Luego, this.marca, me apuntará en este caso a set. De nuevo, si yo cojo una referencia a la función arrancar y la guardo en una variable, ejecuto esta función directamente, esta función, a la que he llegado de nuevo como por referencia de prototipo, es decir, c.arrancar no está definido, pero miro en el prototipo y sí que está definido, entonces tengo una referencia a esta función, pero si la ejecuto sin contexto, el this no va a estar definido. No voy a tener referencia, perdón. Entonces, la función lo va a buscar en el objeto global. Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente funciona el primer caso, pero no el segundo. De nuevo, si en el objeto global, global this, existiera una propiedad marca, sí que lo cogería. Porque internamente, al no poner referencia, this recurriría al objeto global. Como no es el caso, pues nos da no definido. Bien, este uso de trabajo por prototipo se utiliza mucho porque en el momento en que modificamos un prototipo, todos los objetos que dependen de dicho prototipo heredan o tienen acceso a esas funciones. Bien, ¿qué ocurre si cambiamos de nuevo esta función por una función flecha? Tendríamos este caso de aquí. Código es exactamente igual, pero cambiando por una función flecha. ¿Cuál es la diferencia con respecto al constructor? Pues que la función flecha ya no tiene acceso a un contexto de una variable, de una función superior. Es decir, la función flecha ya no está definida dentro de otra función, sino que está definida aparte. ¿Qué ocurre? Que cuando intentemos acceder a this ya no tenemos un contexto léxico donde is. This buscaría en el nivel externo, que sería el objeto global, y entonces buscaríamos global o global this punto this, que no existe. Con lo cual, esto no está definido. Y veremos que no está definido ya en ningún caso, porque estos dos casos, hemos comentado antes que en el caso de las funciones flechas son equivalentes, es decir, this no existe, luego lo buscamos en el nivel superior. Entonces, si yo ejecuto el caso 5, tengo indefinido en ambos casos. Es decir, no es recomendable, bueno, no va a funcionar si definimos métodos de prototipos con funciones flechas. Bien, continuamos, vamos a ver ahora el caso de los objetos. En el caso de los objetos, si tenemos un objeto sencillo, un objeto coche, y ese objeto tiene una propiedad, lo veremos aquí, que lo definimos con un literal, y tiene una propiedad inicializar, que es una función, otra propiedad que se llama arrancar, que es otra función. Entonces, la función inicializar lo que hace es, se define como una función normal, de dos parámetros, y lo que hacemos es asignar a this, this.marca y this.color unos valores. Entonces, si yo creo este objeto, lo tengo ya creado, y llamo a coche.inicializar, sead rojo, internamente se ejecuta este código, es decir, coche, automáticamente, tendrá las propiedades marca y color. Y si yo aquí muestro coche.marca, veremos que no está definido, pero si lo definimos, si hacemos referencia aquí, veremos que sí está definido, porque la función inicializar lo que hace es hacerlo. Vamos a ejecutar el caso 6, perdón, ahí lo tenemos, y veremos que inicialmente está indefinido, y luego queda definido, en este caso de aquí. Ahora veremos cómo funciona. Dejamos esto como estaba, bien. Entonces, inicializamos, y luego ejecutamos otra función que se llama arrancar, de nuevo, con referencia dentro del coche. Coche.arrancar hace referencia a esto, y entonces, tenemos lo mismo, mostramos por pantalla dis.marca. Dis, en caso de la función arrancar, hace referencia al objeto sobre el que estamos llamando, es decir, el objeto coche. Luego dis.marca, como las hemos creado aquí, pues, producirá un resultado. De nuevo, si hacemos una referencia a la función, y le quitamos el contexto de ejecución, veremos que no funciona, porque dis apuntaría al objeto global, y en el objeto global no hay una función marcada. Entonces, si probamos de nuevo este código, 9,6, vemos que el primer caso funciona, y el segundo caso no funciona. Si pasamos ahora, y de nuevo hacemos la operación de sustituir por función flecha, vemos aquí la diferencia, simplemente cambiamos arrancar por función flecha, esta la dejamos igual, entonces, inicializamos el coche correctamente, y ejecutamos arrancar. Arrancar es una función flecha, con lo cual dis no existe, no está definido. Como, de nuevo, no tenemos una referencia arrancar no se ejecuta dentro de otra función que sigue que tenga dis, sino que directamente se ejecuta dentro de un objeto, intentaría buscar fuera, a nivel global, si existe dis. como a nivel global no existe dis, no existiría. Y en ninguno de los dos casos, es decir, recordemos que estos casos serían equivalentes, en el caso de las funciones flecha, insisto, y entonces, en ambos casos, tendríamos que no es definido. Es decir, no es recomendable tampoco dentro de objetos, lo que hemos hecho, igual que con el caso de los prototipos, definir métodos con función flecha si vamos a hacer uso a dis, porque dis en las funciones flecha no existe. En este caso no tiene otro sitio donde ir, con lo cual directamente es indefinido. Por último, veamos el caso de objetos y delegación de prototipos, que sería este caso de aquí. Este caso no hay que sustarse, está muy comentado, pero tenemos algo parecido a lo de antes, es decir, tenemos un objeto coche, ese objeto coche tiene dos funciones definidas, inicializar y arrancar, es decir, estamos en el mismo caso que antes, exactamente igual, lo que ocurre es que lo vamos a tomar, coche lo vamos a tomar como objeto prototipo, es decir, vamos a crear objetos basados en este objeto de aquí, va a ser como una especie de plantilla. Si lanzamos directamente coche.arrancar, veremos que arrancar lo que quiere hacer es acceder a la propiedad marca del objeto, es decir, de este coche, pero esa propiedad marca no está creada, es decir, yo no he creado aquí directamente esto, en este caso sí que estaría creada, no existe marca, con lo cual dis.marca me va a decir que no está definida. Lo que voy a hacer es crear objetos basados en este prototipo, ¿cómo se hace eso? Bueno, la clave es object.create, object.create lo que hace es crear un nuevo objeto cuyo prototipo va a ser la referencia que pongo aquí, es decir, en este caso c, va a ser un objeto cuyo prototipo será este objeto de aquí arriba. Entonces, si yo creo el objeto c, este objeto c no tiene ninguna propiedad, es un objeto completamente vacío, pero su prototipo sí que hereda de aquí. Entonces, c.inicializar, como hemos dicho, no existe porque es un objeto vacío, pero inicializar sí que existe en su prototipo, está definido aquí, con lo cual, c ejecuta inicializar a través del prototipo. Inicializar es una función que hace referencia a dis. Como estoy lanzando inicializar sobre c, dis.marca apuntará a c.marca, es decir, estoy creando las propiedades c.marca y c.color al ejecutar esta función sobre el objeto c. C.arrancar de nuevo hará referencia a marca del objeto. Esto lo podemos ver si yo muestro directamente, creo el objeto y muestro por pantalla c, veamos los distintos estados de c antes y después. Es decir, cuando lo creo, simplemente me va a salir un objeto vacío y en el segundo caso, cuando inicializo, va a tener dos variables. Si lanzo el ejemplo 8, veremos que inicialmente no está definido. Ah, perdón, no está definida la función arrancar que había dicho antes. Arrancar marca no está definido. Broom, brum, soy un coche de marca donde pined. Esto sería este mensaje de aquí. Y luego vemos ahí está el objeto vacío, que el objeto efectivamente está vacío, es este console y el segundo console sería este de aquí. Después de inicializar, ese objeto sí que tiene dos propiedades. Entonces, vemos que inicialmente el prototipo, por así decirlo, como no tiene las propiedades creadas, es lo que he dicho antes, como no existe la propiedad marca, pues aparece el mensaje con un defined, pero una vez que creo el objeto, creo el objeto vacío, en este caso, y lo inicializo, entonces ya sí que tiene sus propiedades. Luego arrancar va a funcionar. Si lo vuelvo a ejecutar, veremos que tenemos dos respuestas, un defined y soy un coche de marca un defined o seat y soy un coche de marca seat. Es decir, el prototipo no tiene los datos, pero el objeto creado en el prototipo inicializado sí que tiene los datos. De nuevo, como en los casos anteriores, si yo quito la referencia al objeto y ejecuto la función en el aire, por así decirlo, sin referencia explícita al objeto, esta función a la que llego por herencia prototípica que hemos comentado, no tiene referencia a this explícita, con lo cual el this apunta al objeto global. Entonces veremos que efectivamente el primer caso funciona, pero el segundo caso, este de aquí, no funciona. El primero sería este y el segundo sería este. Entonces vemos que a través de delegación ocurre lo mismo. Como en casos anteriores, vamos a proceder a sustituir esto por una función flecha. Entonces, lo veis, arrancar, lo he sustituido por una función flecha y bueno, pues como en casos anteriores la función flecha no tiene acceso a this, con lo cual va a buscarlo al nivel superior, como aquí no hay una función contenedora, de nuevo intenta buscar en el objeto global y no lo encuentra. Entonces, pues no va a funcionar tampoco en el caso último. De acuerdo, tenemos un define de los dos casos. Entonces, salvo quizás el caso inicial de constructores, donde la función flecha, en este caso, recordemos que al estar definida la función dentro de la función constructora, sí que puede acceder a this a través de entorno léxico, a través de la closure, en este caso además era muy curioso porque funcionaba bien, es el único caso, creo recordar donde funcionan bien ambas situaciones, en general no es buena idea utilizar las funciones flecha como métodos de objetos, porque perdemos la referencia a this, a no ser que la tengamos vía léxica, tanto en delegación, digamos, utilizando prototipos como en objetos, ¿de acuerdo? como en delegación de objetos, no es buena idea utilizar funciones flecha porque perdemos la referencia a this. Bien, espero que este vídeo os haya servido para comprender un poquito mejor el funcionamiento de this, las funciones flecha, lo que es el entorno léxico y el funcionamiento de los objetos en general, un poquito el tema de delegación, y nada, os animo a explorarlo un poco para, digamos, saber bien cómo funciona Javascript y poder diseñar programas que estén libres de fallos, de posibles fallos. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo.